Diego Bagú, el es director del Planetario de la Plata, es astrónomo. Diego, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día, ¿cómo estás vos? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, el gusto de escucharte. Estamos aquí en LV-12 de Tucumán y queríamos preguntarte por este lanzamiento de San Martín ayer, esto que tiene que ver con un pico satélite. Y básicamente, ¿qué significa eso? Digo, ¿qué es un pico satélite? Un pico satélite es un satélite muy pequeñito, en lugar de los satélites grandes, de los que estamos acostumbrados, por ejemplo, de telecomunicaciones, que puedan tener el tamaño de una habitación, tamaño promedio. Estos son satélites que tienen, en particular el GAL San Martín, este satélite argentino, tienen el tamaño de un paquete de galletitas, 10 centímetros de alto, por 5, por 5 centímetros. Muy, muy pequeñito, que es algo que se viene trabajando ya desde hace un par de décadas en lo que es temas satélites, que es básicamente, obviamente todo esto a partir de cómo la tecnología fue avanzando. Claro. Y la miniaturización de los circuitos hizo posible que los aparatos electrónicos tengan cada vez menos tamaño. Entonces, se pensó, en lugar de utilizar un satélite grande para cumplir determinada función, hacer varios pequeñitos que trabajando de manera conjunta puedan cumplir la misma función. Con la ventaja de que son más baratos y son más sencillos, entre comillas, de lanzar al espacio. Igualmente hay satélites grandes que no se pueden hacer pequeños, ¿eh? Los grandes hay que seguir haciéndolos. Bien, perfecto. Dicho esto, esta historia es fantástica porque nace de un proyecto educativo en una escuela pública de la Ciudad de Mar del Plata. Y hoy en día, no solamente se convirtió en un satélite en sí mismo, sino en una empresa de tecnología con alto valor agregado. Así que realmente es impresionante lo que hizo ese profesor Alejandro Cordero y sus alumnos, básicamente. Seguro. Ahora, Diego, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué se lanza un pico satélite? ¿Para qué sirve? ¿Qué beneficios trae? En particular, en lo que ellos están trabajando es en poder brindar comunicación y servicios de determinadas características para sectores que no estén comunicados en términos geográficos, ¿sí? Por ejemplo, en el campo, en el sector agrícola, cuando nos encontramos en lugares lejos de los grandes centros urbanos o de las antenas de comunicaciones, etcétera, estos satélites enviarían información a pequeñas antenitas que pueden tener, por ejemplo, una cosechadora, una sembradora, pensando en el sector agrícola y en la agricultura de precisión, ¿sí? Pero también pueden brindar servicios en el sector de la minería, en la navegación marítima, en fin, muchas aplicaciones que cada vez hay más. Cada vez hay más tecnología satelital aplicada a las actividades productivas. ¿Y Argentina tiene otros picos satélites allí en órbita o este es el primero? Argentina ha lanzado, o mejor dicho, satélites argentinos del tipo nanosatélites, que también es un sinónimo de picos satélites. También han sido lanzados, en particular hay una empresa tecnológica también, que ya se ha convertido en un unicornio, es decir, ha superado la capitalización de mil millones de dólares, que es Satellogic, una empresa nacida en Argentina y que hoy ya desarrolla más que nanosatélites. Desarrolla satélites de tamaño mediano, realmente de gran, gran valor. O sea, Argentina, una vez más, muestra lo que siempre ha sido capaz de realizar. Siempre digo que pocos países en el mundo tienen la rica historia aeroespacial que tiene nuestro país. Entonces, bueno, ustedes lo saben bien, ¿no? Es un país con muchos recursos humanos y calificados y que hemos sido capaces y somos capaces de hacer grandes cosas. Está bueno, está bueno. Justamente la pregunta mía venía por ese lado, ¿no? Si tenemos los recursos humanos, evidentemente que sí. O sea, que en materia de satélites, de toda esta tecnología, es como que Argentina viene a buen ritmo y, bueno, es importante siempre que desde el Estado se impulsen este tipo de políticas, ¿no? Así es, así es. Y te agradezco tu comentario porque muchas veces queda en la opinión pública, ¿sí? Y hoy, como yo digo, ¿no? En la nefasta era de la posverdad se pierde todo parámetro de referencia y de comparación y se dice y te escucha cualquier cosa. Pero déjame agregar a tu comentario que en los grandes países, en las grandes naciones en términos económicos, por ejemplo Estados Unidos, ¿sí? Todas las actividades privadas que vemos en cuanto a materia espacial, por ejemplo, ya que estamos hablando de este tema, se me animaría a afirmar que en otras áreas también, pero no voy a hablar de esas áreas porque las conozco. Pero en materia espacial, por ejemplo, la empresa SpaceX, que fue la que lanzó ayer el tipo satélite argentino, está cambiando el paradigma del acceso al espacio. Es un referente mundial. Bueno, todo lo que hoy SpaceX está desarrollando fue en un altísimo porcentaje gracias a conocimiento y financiación que recibió de la NASA. Y la NASA, como bien saben, es una agencia estatal. O sea, siempre la generación del conocimiento se genera, valga la redundancia, ¿sí? Generando conocimiento básico, investigación básica, que en general lo desarrollan las universidades, los institutos financiados a partir del Estado. Y luego el sector privado toma ese conocimiento, ese know-how, y lo traduce a servicios y productos. En este caso, también ha ocurrido así. Este desarrollo se inició como descuento en una escuela pública, perdón, y luego fue financiado por una incubadora de capitales privados en Mar del Plata y por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Y esto va a generar puertos de trabajo. De hecho, InnovaSpace, esta empresita, y cuando digo empresita, lo digo cariñosamente y que no se interprete mal, sino que es una empresa pequeña que recién se está iniciando, ya tiene más de 15 personas de alto valor calificado y que están necesitando más gente para poder comenzar a desarrollar estos picos satélites en serio. O sea, se genera, como en muchos casos, en muchos países, ese círculo virtuoso de Estado, sector productivo, universidades, educación, y así se va generando valor. Claro, tiene que ser entre todos. Tenemos, a ver, esto me parece que es la historia de la Argentina, ¿no? Tenemos el recurso humano y hace falta esta combinación entre Estado y sector privado como para potenciar, no tan solo lo que estamos hablando específicamente de la tecnología aeroespacial, sino en otros ámbitos también. Pero bueno, Diego, hay una información que el próximo martes, 18 de enero, podremos observar desde la Tierra el paso cercano de un asteroide que cruzará el espacio a una velocidad de hasta 80.000 kilómetros por hora. ¿Esto es así? ¿Es verdad esto? Mirá, no sabría decirte si lo vamos a poder ver, realmente, si te lo afirmo, te estaría mintiendo, no lo voy a hacer, pero sí puedo decirte que el 18 de enero van a pasar en realidad cuatro, cuatro asteroides. Uno de esos cuatro es el más grandecito, ¿sí? Los asteroides básicamente son rocas que hay millones en el Sistema Solar, la mayor cantidad se encuentran girando alrededor del Sol entre las órbitas de Marte y de Júpiter, formando lo que se llama el cinturón de asteroides, pero algunos se acercan a la Tierra cada tanto, ¿sí? Bueno, el 18 de enero, uno de los que se va a acercar es grandote, tiene un kilómetro de diámetro, pero no hay que tener ningún miedo, no hay que generar ningún temor, porque va a pasar lejos. Cuando digo lejos me refiero en términos a escala humana, ¿no? Claro. En términos astronómicos, acá nomás. O sea, no hay ningún riesgo, no hay ningún riesgo. No, no hay ningún riesgo, no, 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 no. Ningún riesgo con este y ningún riesgo con los que vienen. Claro. Porque van a escuchar nuevamente alguna noticia dentro de unos días o dentro de unas semanas, un asteroide se acerca a la Tierra y la NASA, bueno, todo eso está controlado. Bien. Siempre hay que mirar para arriba, ¿sí? Por eso es muy bueno el título de la película, jugando en términos irónicos, ¿sí? La última película que se estrenó en Netflix. Hay que mirar arriba, hay que estar atentos, porque no estamos exentos de que algún asteroide se nos escape de la observación y que sea un peligro para colisionar con la Tierra. Dicho esto, de todos los que se conocen, no hay ninguno que represente un peligro. Este del 18 de enero va a pasar a dos millones de kilómetros, eso es cinco veces la distancia de la Tierra a la Luna, va a pasar muy lejos. Bien. Diego, a lo criollo, para que todos entendamos, cuando hablamos de asteroide, ¿qué es un asteroide? Una piedra. Bien. Una piedra que anda girando alrededor del Sol en el sistema solar. La mayoría de ellas tienen mucho contenido de carbón, ¿sí? En un menor porcentaje, algunas son básicamente piedras, digamos, tienen gran contenido de silicato, y algunos, los menos, tienen gran contenido de metales, níquel, hierro, por ejemplo. Algunos son muy grandes, el más grande tiene casi mil kilómetros, ¿sí? Es casi un planeta, es un planeta enano, ¿sí? Hasta tiene forma de planeta en cuanto a una esfera. Y algunos son medianos, otros pequeños, tienen una forma morfa, como si fuese una papa. Y los más chiquitos, que son como granitos, son las famosas estrellas fugaces. Claro. Que cuando entran en la atmósfera, por ejemplo, de la Tierra, a miles de kilómetros por hora, vos, por ejemplo, mencionabas en la introducción de la nota que este viaja a casi 80.000 kilómetros por hora, que es así, cuando esas piedritas entran en la atmósfera a tanta velocidad, el roce hace que se incineren. Y esos son los chispasos que vemos en el cielo, y los catalogamos, o nos referimos a ellos vulgarmente, como estrellas fugaces. Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo hacemos si queremos ver un asteroide? ¿Cuál es la forma para ver un asteroide desde la Tierra? Y habría que llamar a un astrónomo que sepa, que no es mi caso. Ah, bien. No, habría que saber la ubicación, la ubicación aproximada. Seguramente en alguna página web pueden llegar a mencionar la ruta del asteroide. Yo en particular, en este caso, no tengo esa edad y la verdad no recuerdo, no recuerdo haber visto que digan, el asteroide va a venir por este lado. Bien, perfecto. Que esto va a pasar lejos, 2 millones de kilómetros, va a ser difícil de verlo, porque aparte, obviamente son rocas y entonces no tienen luz propia. Claro. Lo que hacen es, como cualquier planeta, reflejar la luz, pero un planeta muy grande. En este caso es difícil que reciban la luz solar y que podamos ver ese reflejo. En este caso, ¿eh? Bien, bien, bien. Hay que verlos con telescopios muy grandes. Claro, claro, muy preciso, algo muy preciso tiene que ser. Algo que podemos tener en casa. Bueno, anoche, cuando la productora nos hablaba de la nota, que íbamos a hablar con vos, nos puso a hacer los deberes. Nos dijo, chicos, tienen que ver la película, no mires hacia arriba. Yo, particularmente, la última película que vi fue Volver al Futuro, o sea que no soy de ver muchas películas. Pero... Pero si has perdido un par. Sí, sí, no, pero yo la veo, la sigo viendo Volver al Futuro, a mí me encanta. A mí también, a mí también, me fascina. Bueno, y nos dijo, no mire, que teníamos que ver la película, no mires hacia arriba. Yo la verdad que no hice los deberes, me quedé dormido anoche, no hice los deberes, pero te tengo que preguntar, si esta película solo es ciencia ficción o rosa la realidad. Rosa la realidad, para mí. A ver, puedo hacer un comentario intentando no spoilearla, como se dice ahora, ¿no? Sí. La película. Cuando éramos chicos, no te iba a contar la película, decíamos. Claro, bueno, sí. El cometa o el asteroide que se acerca a la Tierra, la película técnica con eso, es un asteroide que se está acercando a la Tierra y unos astrónomos lo descubren, no es una película con contenido astronómico. La película trata un tema que a mí me fascina y me preocupa muchísimo, de hecho, en mi canal en YouTube tengo series de videos sobre este tema, la nefasta era de la posverdad. En donde la prensa sabe mucho de esto, en donde los hechos concretos, los hechos fácticos, las comprobaciones van en desmedro o tienen menos valor que las opiniones de las personas, las opiniones subjetivas. Y no es casualidad que esta película se haya hecho en este momento y se haya estrenado en este momento, porque si vos sacás el asteroide y ponés el COVID-19, la película es exactamente lo mismo. Claro. Hay desde la ciencia un mensaje, que hay que hacer un mea culpa, en la ciencia y en la película está muy bien descrito, científicos que no pueden comunicar a la sociedad qué es lo que va a pasar, o sea, ellos saben muy bien lo que va a pasar, pero no pueden dar un mensaje claro, al menos al principio, cómo actúa la política en ese contexto, qué acciones toma, cómo actúa la prensa, invitan a los astrónomos y cómo actúa la prensa ante semejante noticia, que es que vamos a desaparecer, literalmente. Entonces, es una película realmente muy intensante, fuerte, porque, como decimos en el barrio, no deja títere con cabeza, porque es una descripción descarnada, obviamente con mucha carga irónica, pero bueno, hace a la película, hace al show de la película, el show en el buen sentido, pero me parece que lo describe muy bien. Miren, yo he dado, desde que soy un espectario, muchas notas a la prensa, y cuando vean la película, yo me he encontrado con situaciones muy similares y en gran cantidad a lo que le pasa al señor astrónomo en la película. Es así, es muy interesante. Bueno, la vamos a ver entonces, en mi caso particular. Bueno, Diego, un gusto haber hablado con vos sobre estos temas. Bueno, igualmente, gracias por el llamado. Un abrazo grande y que estés bien. Otro. Diego Bagu, director del Planetario de la Plata, hablando con nosotros aquí en Verano en la Doce.